Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a la guía que vamos a empezar a hacer a partir de ahora del Cube World Más o menos todos los secretillos y las cosas que vamos a poder desentrañar de este juego Va a ser como pequeñas guías En principio vamos a hacer esta que es la de seeds De biomas que aparecen al lado de otros biomas que son difíciles de encontrar Como son el océano, la jungla y la lava Este va a ser, en principio va a ser solo océano Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Importante en el seed, ponemos 420 Aquí abajo en name ponemos, yo que sé, océano Yo tengo ya un de estos, o sea, océano 2 Vosotros ponéis océano, yo ya tengo hecho uno Bueno, aquí os presento a lagartija, mi roach, creo que era Mi asesino, que es con el que yo juego así, fuera de cámara y todo eso Así que, os lo presento aquí Mire, lagartijas Y nada, creamos wall, ¿vale? Entonces apareceremos aquí, ¿vale? Y dices, coño, pero esto no es... Mira, a mí more, mira a mí more Bueno, como habéis visto tengo el 19 y todo eso O sea que... Bueno, aparecemos aquí, ¿vale? Una vez que aparecemos aquí Lo que tenemos que hacer es buscar el norte Buscamos el norte, ¿vale? Esa es la dirección norte Entonces le damos a la N A la M que diga Y vemos el bioma, ¿vale? Entonces el bioma, estamos aquí del bioma Si seguimos recto en esta dirección Llegaremos a este bioma que hay aquí Y es océano, ¿vale? Vamos a hacerlo Lo voy a poner acá más rápida Yo voy a ir en lenta Voy a poner... Otro personaje Que vamos a ir más rápido Vale, entonces yo me voy a montar aquí En mi dexto Y vamos a llegar allí al otro Ahora que volvemos ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos llegado aquí al océano Y tenemos aquí el océano ya Ya estamos en el mapa del océano Y tenemos aquí un sitio para dormir Esto también es muy importante Por si nos matan Como habéis visto en la cámara rápida ¿A qué me has matado? Entonces, para venir aquí Han sido más o menos unos 15 minutitos Yendo como he venido yo Un poquito a saco Yo os recomiendo que vengáis Un poquito más despacio Siempre hacia el norte Y cogiendo como he cogido también yo Iron Y matando bichos Y llegáis aquí ¿Por qué digo que Merece la pena? Porque estas son las pirañas Como es esa desgracia, ¿no? Que las pirañas son duras Pero dan mucha experiencia A ver si las han conseguido matar estas A ver, tenéis que venir Fuertes ya aquí Pero bueno Las pirañas, sí Las pirañas son muy fuertes Madre mía Sin matita de golpe Es que es roja Y me ha matado A ver, un océano Mira, encima Me consigo un mayor Bueno, la piraña Esa era con nombre rojo Así que Eh, norte Está más para allí Entonces Da igual Aquí ya nos vale Eh, las pirañas son muy fuertes Ya os lo digo Las pirañas de Heartland Para mucho más adelante Y hay alguien que venía Venía a tocarme los Odio los bichos De estos Odio Todos contra mí Son en forma de Son como los del Minecraft Pero a tocar Todos los cojones Venga Claro Venga Viva la pepa ¿Alguno más? Mira, ya hemos llegado aquí Bueno, a ver si me dejan ya Explicaros Como De esto Vale, las pirañas Arrojan a dar Más o menos Unos catorce de experiencia Las pirañas Estas guarras Ahora vamos a poner el bote Vamos Con el bote Vamos a ir más rápido Y ahora Y por aquí Ya podéis Le vean Los tiburones Dan Diez de Diez de experiencia Son esos Luego están Los peglobos Que son esos Que también nos dan Unos diez de experiencia Y luego hay como Los rapes Con lucecitas Eh, los famosos Boca rapes de Darkie Ahí está el boca rape Que está ahí abajo ¿Lo veis? El azul Pues eso os da Otros quince de experiencia Es un sitio muy bueno Porque aquí vais a conseguir Mucha experiencia Cuando ya tengáis El ocho El nueve Eh, con sacrificio Y dándole que te pego Conseguiréis matarlo Y matándolo Y matándolo Y vais a subir Pues ya te digo De, por ejemplo Yo necesito matar 52 bichos de estos Para subir desde el nivel Y estoy ya en el diecinueve O sea que si por ejemplo Este ahí en el diez Que creo que son Unos trescientos cincuenta Pues son treinta y cinco Así que nada Espero que os haya gustado Sala en la pantalla A todo el rato La sheet Del mapa Lo que tenéis que La dirección que tenéis que seguir Y nada Hasta aquí Las docean ¿Vale? Ya lo digo Quince minutitos más o menos Desde que salimos Hasta que llegamos al agua Siempre hacia el norte Pues nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Y nos vemos en el próximo Vídeo tutorial Barra truquillo Del Worldcube Un saludo Y hasta luego